Cuando yo era niño tenía unos siete años, yo soy un niñito alemán. Una mañana me levanté y me surgió una pregunta, que no sé de dónde venía, pero me surgió la pregunta. Y la pregunta era, ¿nosotros los seres humanos tenemos alguna característica que sea exclusiva, pero exclusivamente de los seres humanos que no tenga ningún otro animal? Esa fue mi pregunta, no sé por qué me vino, pero me vino. Yo tenía siete años y como es lógico, para resolver cualquier cosa, tú vas donde tu profesora, porque a los siete años los profesores saben todo. Y entonces fui donde mi profesora, Fraulein Holstein, le dije a mí, tengo esta pregunta, ¿usted me podría decir si tenemos alguna característica exclusivamente nosotros? Sí, pues Manfred me dice, lo que pasa es que nosotros tenemos alma y los animales no tienen alma. No me gustó nada la respuesta, yo tenía mi caballo, tenía dos perros y tenía un gato y yo los observaba y bueno, a mí eran seres que tenían todos los derechos. Además, en ese entonces yo todavía pensaba que Dios era justo, entonces yo dije, ¿cómo va a ser esta discriminación? No puede ser, no me satisfecho en la respuesta. Bueno, pasó un tiempo, otra vez me vuelve la pregunta, fui donde otro profesor ya, un poco más grande, y le hice la misma pregunta. Me dice, no Manfred, lo que pasa es que nosotros tenemos inteligencia y los animales solo tienen instinto. Bueno, tampoco me satisfecho porque yo a esos mismos animales yo los había visto frecuentemente tomar decisiones que obviamente eran producto de racionalizar, hago esto, hago esto, y bueno, mi caballo, no sé, lo había observado muchas veces. Tampoco me satisfecho. Bueno, me olvidé. Y pasaron bastantes años, yo ya estaba en la universidad, y un día iba en un bus y me volvió la pregunta y de repente, pum, tuve un clic, dije, ah, ya, ya sé. Y me sentí realizado porque, bueno, ahora lo descubrí yo y nadie me lo dijo. Dije, los seres humanos tenemos humor y los animales no tienen humor. Me sentí realizado. Pero como son estos dramas, bueno, en la investigación, ¿no es cierto?, y en las preguntas, no pasaron dos semanas y estaba dentro de la oficina de un colega, y encima en su escritorio tenía un paper, y era un paper de un etólogo japonés, los etólogos son los expertos en comportamiento animal. Y lo empiezo a ver y me encuentro con que este japonés relata la historia de unos pajaritos que hay en Japón que le hacen bromas a otros pajaritos y se ríen de ellos. Y yo, bueno, fracasado. Y, bueno, pasaron más tiempo y, bueno, yo estaba ya en mi doctorado, en fin, y qué sé yo, y mi padre era un notable científico alemán. Nunca, no sé por qué, nunca le había contado esto. Y esa mañana estábamos ahí tomando desayuno un día domingo y le cuento. Y le digo, mira, papi, fíjate que hace años, de que yo era chico, me he hecho varias veces esta pregunta y todavía no encuentro la respuesta, qué cosa absolutamente única tenemos nosotros que no tiene nada de más. Y mi padre inmediatamente estaba comiendo su huevito y me dice, prueba con la estupidez, me dice. ¿Quién le digo? Sí, prueba con la estupidez. Bueno, yo quedé totalmente desconcertado, pero claro, me puse a reflexionar y dije, claro, efectivamente, no hay elefantes estúpidos, no hay caballos estúpidos tampoco. Y claro, y empecé a reflexionar, bueno, y llegó un momento en que tomé en serio el tema y lo investigué a fondo. Incluso hubo un momento en que yo dicté un curso en Estados Unidos, en el MIT y en la Universidad de Wellesley, que era sobre la estupidez humana. Primera vez que se dictaba un curso sobre esa naturaleza, tuve muchos estudiantes y fue muy entretenido. Pero a la vuelta de un rato deja de ser entretenido y se pone dramático. Pero en eso es que me puse a reflexionar y dije, claro, ¿qué es la estupidez? La primera condición para ser estúpido es ser inteligente. Todos los que están en esta habitación, sin excepción, más de alguna vez se han dicho a sí mismos, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Sí o no? O sea, tenemos perfecta conciencia de nuestra estupidez. O sea, primero hay que ser inteligente para ser estúpido. ¿Pero en qué consiste el acto estúpido? El acto estúpido consiste en hacer algo en contra de las evidencias que tú tienes. Como le decía Ana y yo en Barcelona anoche. Ya, terminamos de cenar y tú te vas a ir y yo te digo, mira, no te vayas por este callejón porque está muy oscuro y hay un hoyo, ahí te puedes caer. No, estás loca, que me voy a caer al hoyo. Y te caes al hoyo. Ese es el acto estúpido. El acto que tú realizas en contra de las evidencias que tú tienes. Bueno, ¿por qué he comenzado mis comentarios por esto? Porque aquí viene una pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Hay realmente algo hoy día, en este mundo de hoy, que nosotros no sepamos que no hay que hacer? ¿Tú tienes claro lo que no hay que hacer? Creo que todos tienen perfectamente claro lo que no hay que hacer. Pero lo hacemos. En consecuencia, mi punto de partida es que en última instancia el fondo, 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 fondo de por qué estamos como estamos es por la estupidez humana. Y si eso no se reconoce, bueno, vas a estar arreglando cosas por arriba, pero nunca vas a arreglar la enfermedad de fondo. Ahora, por supuesto, yo no pretendo proponer que la estupidez deba ser eliminada. No toda la estupidez es mala tampoco. Hay estupideces divertidas, hay estupideces que pueden ser buenas para la salud. O sea, no se trata de erradicar una cosa que no es mala. Pero hay estupideces y estupideces. ¿No es cierto? Y hay una estupidez que si cuando tú has perdido todo, perdiste tu casa, perdiste tu jubilación, perdiste tus ahorros, y estás ahí en la calle, y entonces yo vengo y te digo, oye, pero sé más austero. Bueno, claro, entonces como... Tú dices, sí, pues claro, tengo que ser más austero. ¿Qué es lo que han hecho en España? Pegarse un tiro. Y por primera vez en la historia España ha llegado a un punto en que la gente que muere por suicidio es más que la gente que muere por accidentes de tránsito. Ahora yo les pregunto, ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema económico perverso que se sustentan en una gigantesca estupidez? Y yo creo que esa es la respuesta. Este libro, que estamos lanzando hoy día, en el fondo trata de revelar y desenmascarar la economía para mostrar todas las estupideces que contiene. y que son muchas y que son muy dramáticas y que han llevado al mundo a las situaciones que estamos conociendo ahora y particularmente ustedes aquí en Europa. Ustedes son países que desde el sur siempre generaron una imagen de que eran lo que había que emular, tenemos que parecernos a ellos, porque los sensacionales, ¿no es cierto?, son los europeos y los Estados Unidos. Y en este momento uno dice, menos mal que todavía somos un poco subdesarrollados, gracias a Dios, que no alcanzamos a emularlo. Pero esa es una situación dramática y esta se origina, por supuesto, en la historia de cómo ha evolucionado esa cosa que se llama economía. Para comenzar, lo que llamamos economía ahora y lo que a ti te enseñan como economía en la universidad y a ti, en términos estrictos, no es economía. La economía la definió muy claramente ya Aristóteles en el primer capítulo de La Política, donde distingue dos conceptos, la oiconomia, la economía, y la crematística. La economía es cómo cuidar y conservar la casa, y por casa tú entiendes la sociedad naturalmente, y crematística es el mecanismo de comprar, de adquirir. El primero está relacionado con el valor de uso y el otro está relacionado con el valor de cambio. Y el segundo, según Aristóteles, tiene siempre que estar supeditado al primero. La oiconomia tiene que estar arriba y la crematística es absolutamente secundaria. Lo que tenemos hoy día es exactamente al revés. Lo que a ti te enseñan por economía es crematística, en términos aristotélicos. Porque todo se trata de dinero, de comprar, de invertir, de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es cuantitativo, y todo en términos de dinero. O sea, es crematística pura. La economía fue asesinada. Pero esto se siguió vendiendo como economía. Y nosotros hemos, en este libro, que tiene una historia muy especial y muy bonita, muy hermosa, que se las voy a resumir antes de continuar en este aspecto. Es un libro escrito y que es producto de un largo diálogo entre un economista y un físico. El coautor de este libro, Philip Smith, era un importante físico nuclear. Era americano de origen, pero se tuvo que ir a Estados Unidos, exiliado en la época de McCarthy, cuando estaba la obsesión anticomunista. Y se fue a Brasil, donde enseñó durante ocho años, y de ahí se fue a Holanda, como profesor de física en la Universidad de Groningen, donde estuvo 25 años hasta que jubiló, y en el proceso se hizo ciudadano holandés. Y fue un hombre siempre preocupado, a pesar de ser físico, de la equidad, de la justicia social, de la armonía, de la cooperación, y fue uno de los fundadores desde el movimiento Pukwash. El movimiento Pukwash es un movimiento antinuclear, creado por los mismos físicos nucleares, un movimiento tremendamente importante, que incluso recibió el premio Nobel de la Paz hace unos 20 años atrás. Él fue uno de los fundadores. era un físico preocupado, de una sociedad más justa. Y lo notable es que cuando jubiló, un día declaró, hizo saber, textualmente, dijo, acabo de terminar de leer tres metros de libros de economía y estoy dispuesto a discutir la disciplina. Y justo en ese momento tocó que nos conocimos en un congreso internacional en Ámsterdam de ingeniero y científico por la equidad mundial que se realizaba ese año en Ámsterdam y nos tocó estar en una misma mesa redonda y esa cosa que se produjo una empatía inmediata. Y cuando terminó la sesión, bueno, salimos caminando por los canales ahí en Ámsterdam y a conversar, en fin, y que se le dije, bueno, ¿cómo es esto de tus tres metros de economía? Sí, me dice, porque, claro, me metí, me interesaba y me parece que está tan lleno de cosas absurdas. Bueno, le dije, mira, ya estoy de acuerdo contigo porque yo era un economista disidente. Entonces fue como una de esas cosas de la sincronicidad yunguiana que tenía que encontrarse este economista con ese físico. Bueno, y así fue. Tuvimos tres noches que caminábamos los canales discutiendo y cada par de cuadras nos parábamos para tomarnos una buena botella de vino chileno y ahí continuábamos. Bueno, me regresé a Chile, a Valdivia, donde vivo yo, que es en el extremo sur de Chile, a mil kilómetros al sur de Santiago. En ese entonces yo era rector de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Y siguió la correspondencia y cambiábamos opiniones hasta que un día le dije, oye, mira, ¿por qué te vienes a pasar unos tres o cuatro meses acá para que conversemos tranquilos? Aquí Valdivia es el mejor lugar del mundo para conversar. Estamos rodeados de pura naturaleza, bosque nativo, seis ríos, en fin, enormes, en fin, fantástico. Así que vente para acá. Ya llegó. ropa. Y efectivamente nos volamos durante cuatro meses, todas las noches, hablando de economía, de física cuántica, de astrofísica, de transdisciplinaridad, una maravilla. Hicimos muchas notas, en fin, y qué sé yo. Y finalmente dije, mira, ¿por qué no escribimos un libro juntos sobre esta cosa? Ya pues, escribíamos el libro. Bueno, y quedamos que él iba a escribir la primera parte, principalmente, porque todo lo hicimos entre los dos, pero principalmente la primera parte, que era el análisis crítico de qué es lo que había ocurrido, ¿no? con el desarrollo de la economía desde Adam Smith para adelante. Y la idea era que yo, a mi vez, iba a escribir una segunda parte del libro, que era proponer una economía nueva, distinta, ¿no es cierto?, para el siglo XXI. Bueno, y empezamos, y fue muy bonito, intercambiábamos, nos mandábamos los capítulos, en fin, los comentarios, ta, 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 hasta que se fue conformando como el 80% de la parte de él, y yo estaba trabajando en la mía, y finalmente, cuando yo ya tenía la mía también bastante armada, viajé a Groningen, y nos sentamos ahí juntos, todo un día, viendo todo lo de él y todo lo mío, bueno, estábamos totalmente de acuerdo, pero lamentablemente, él en ese momento ya estaba muy enfermo, y dos semanas después murió. Y él sabía que se iba a morir ya, y yo también, me di cuenta que ya en cualquier momento se iba a morir, o sea, ese era un encuentro de despedida, definitivamente. Y cuando nos despedimos, me dijo, Manfred, lo único que te pido es que hagas todo lo posible para que este libro sea publicado, porque yo quiero que ese sea el último testimonio de mi vida. Se lo prometí, bueno, y ahí está. y fue una aventura muy hermosa porque es notable, ¿no es cierto?, como alguien viniendo de la ciencia más dura no se demora nada en descubrir todos los trucos y tonterías que hay en la teoría económica. y sobre todo por el hecho de que esta teoría económica que a ustedes les enseñan es producto del siglo XIX, de fin del siglo XIX, de los neoclásicos, a los cuales, a mi juicio, les dio un tremendo complejo de inferioridad por no ser físicos, era la época de adoración de nuevo de Newton, porque Newton ya era lo máximo de la humanidad y entonces, claro, estos economistas Jevons, Walras, Bentham, etc., estaban obsesionados de que tenían que parecerse a Newton y entonces, bueno, ¿qué hacemos? porque, claro, efectivamente, hay que nosotros tenemos que parecernos a Newton y era una obsesión y, claro, se desternillaron pensando, en fin, y qué sé yo, qué hacemos, y una cosa la tenían clara, que Newton había descubierto una ley natural fundamental, la ley de la gravedad, a través de la cual se podía explicar muchos aspectos del comportamiento del universo y esa era la gran contribución de Newton por la ley de la gravedad, la gravitación universal, en fin, qué sé yo, una ley espectacular. Entonces, la preocupación de estos señores era que también tiene que haber una ley igualmente fundamental que explique el comportamiento humano, pues, pues, vamos buscando cuál es, pues, y, claro, se desternillaron ahí, bueno, pensando, qué sé yo, hasta que una mañana el señor Bentham, probablemente cuando se estaba afeitando, la ley fundamental es la utilidad, utility, y, todos los seres humanos siempre se comportan con el propósito de maximizar su utilidad, listo, miren, chicas, estamos igual que Newton, acabó el problema, ya está, y, claro, y todos los demás, felices, qué bueno, sensacional, y el Jeovs en Waldo, fantástico, por fin tenemos, estamos ya, pero de repente a uno se le ocurrió y dice, oye, no, pero, todavía queda un problemita, todavía queda un problemita, cuál, bueno, que Newton estableció y hay unas ecuaciones matemáticas que definen perfectamente, no es cierto, la gravedad y la gravedad se puede medir con absoluta precisión, yo puedo establecer y medir claramente la relación gravitacional que hay entre dos cuerpos, en fin, y qué sé yo, está todo perfectamente resuelto, entonces el tema de nosotros, bueno, y cómo se mide el utility, sí, pues efectivamente está cómo se mide el utility, siguieron pensando, pues como diablo, y el mismo pentam, otra vez, una mañana, o una noche, qué sé yo, tate, lo tengo, ya, el utility se mide con un hedonómetro, y se lo comunican a mí, oye, pero aquí es genial, bueno, sí, efectivamente, con un hedonómetro podemos ver cuán nivel de utilidad tienes tú, bueno, ahora el hecho de que tanto aquel entonces hasta el día de hoy nadie tiene la más remota idea de cómo funciona el hedonómetro y qué forma tiene el aparato, bueno, eso no tenía ninguna importancia, el hecho de que se consagró el hedonómetro y estaba en consecuencia resuelto el problema de la medición, y ahora sí que somos igual que Newton, entonces ahora para completar la cosa todo esto tenemos que matematizarlo y métale matemática, mi chica, bueno, claro, mientras más matemáticas, claro, más empiezas a aparecer como, oye, ¿qué sabe este tipo por la flauta? porque ya nadie entiende nada, entonces te empiezas a transformar en un científico duro, pura matemática, y es exactamente lo que hacen y ese es el momento en que Walras publica su famosa obra sobre la economía, los principios fundamentales de la economía, donde en una palabra dice textualmente entre la economía y la física no hay ninguna diferencia, ninguna. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurrió todo eso? porque antes había ocurrido otra cosa que hay que relacionar y ahí está la belleza de las cosas que descubrimos con este largo diálogo de años. En la Edad Media la estructura social de toda la sociedad estaba determinada por Dios, por la voluntad de Dios. Vale decir que si tú eras pobre era porque Dios había decidido que tú tenías que ser pobre y si él era poderoso es porque Dios había decidido que él tenía que ser poderoso y eso era así y en consecuencia nadie protestaba y todo el mundo aceptaba. Tú aceptabas tu pobreza y éste gozaba su poder y nadie alegaba nada. Y eso dura hasta el siglo XVI. Nadie protestaba en la Edad Media nunca hubo levantamientos sociales contra la injusticia social. no, no porque Dios había dicho que la cosa era así y tú ni modo ya, chao. Pero de repente sucede que aparecen unos sujetos que después le ponemos el nombre de burgueses y la gente empieza a ver unos sujetos que no eran ricos y que se empiezan a hacer ricos y empiezan a comerciar y viajan y en los Países Bajos y todo en Norte Alemania y empiezan a hacerse ricos pero como estos chatos que no eran ricos ahora son ricos ¿qué pasó con Dios? Entonces ya la gente no entiende y de hecho a esa altura se producen las primeras protestas que son los campesinos en Alemania en 1560 y claro cada vez empieza a haber más ricos que no eran ricos y Dios se muere y entonces claro para la gente que tenía poder que era importante la decisión de Dios pero ahora ¿qué haces tú? Dios se murió y ahora te pueden quitar el poder ¿qué hacemos para que siga habiendo una justificación de que siempre tiene que haber pobres ¿me entiendes tú? y de que el poder también es legítimo y ahí nace la economía mis queridos amigos la economía sustituye a Dios y en consecuencia se desarrolla como un lenguaje pseudo religioso dogmático no se acepta discusión y ustedes lo ven en la sala de clase la economía que se señala no hay debate no hay nada que debatir entonces surge esto como sustituto de Dios un mecanismo a través del cual uno puede seguir justificando de que es natural de que haya gente pobre y es natural que haya gente poderosa y claro eso genera todo este lenguaje que es un lenguaje que incluso genera que primero la gente en general no entiende y en consecuencia genera miedo y temor y además con todo este edificio matemático detrás que nadie entiende dicen estos tipos saben pero mucho son feroces entonces ellos saben lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer bueno y por increíble que parezca si ustedes lo observan eso es así hasta el día de hoy porque ese economista es el único que tiene acceso al poder al poder político al poder empresarial el economista es el que sabe pero sucede que obviamente ese mundo que construyeron los neoclásicos a fines del siglo XIX es un mundo completamente ilusorio está basado en modelos matemáticos y como muchas veces el modelo no funciona entonces ahí comienza el proceso de los economistas de generar una serie de trucos ¿no? para seguir pareciendo impecables ¿me entiendes? tú frente a todo lo absurdo y entonces inventan cosas así como por ejemplo las externalidades sucede que yo ya he sido una política económica y por ahí me sucede un desastre en el medio ambiente y hay con los trabajadores no, no, no pero eso son externalidades eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo eso es responsabilidad de otros o sea el truco de las externalidades es rehuir a la responsabilidad de lo que yo provoco de manera es decir no, eso no lo provoque yo en consecuencia no es culpa mía que otros la arreglen pero esto es la cosa y ahí comienzan los trucos y cuando de repente se le pregunta a la comunidad ¿cómo ve usted cuál va a ser la tendencia de aquí al próximo año en los próximos dos o tres años la predicción económica claro ahí vamos al modelito de nuevo y aquí viene el otro invento genial de los economistas que dice miren lo que va a ocurrir es esto esto y esto y agregan una palabrita además en latín porque suena más científico ceteris paribus ceteris paribus quiere decir que esto va a ocurrir así y así siempre y cuando no ocurra ninguna cosa en ninguna otra parte eso es el ceteris paribus entonces resulta que la predicción falló nada que ver ¿cuál es la respuesta del economista? bueno no es culpa mía que ceteris non paribus no tengo nada que ver bueno entonces tienes el hedonómetro las externalidades el ceteris paribus y todo ¿me entiendes tú? para seguir pareciendo pero un científico impecable y el otro descubrimiento que hicimos que en todo este proceso claro no toda la economía fue así porque a lo largo de la economía hay muchos pensamientos económicos y otros totalmente distintos de lo que estamos diciendo y hubo pensadores que realmente plantearon cosas completamente distintas pero ocurre una cosa sistemáticamente en los últimos 300 años sistemáticamente siempre en todos los periodos la visión económica que termina siendo la dominante es la que favorece al poder y al dinero y las otras quedan debajo de la alfombra chau y gente notable como Sismondi y otros ¿no es cierto? que fundamentan la justicia debajo de la alfombra ese tipo se fregó de afuera el caso de Sismondi es uno de los que analizamos muy a fondo y eso sistemáticamente y ahora lo mismo piensen ustedes en este siglo hubo un momento 20 años en que surge el keynesianismo Keynes era un hombre preocupado por el ser humano el empleo gracias a Keynes se resolvió la gran crisis del 29-30 ¿no es cierto? pero rápidamente no esto no debajo de la alfombra después de eso ¿qué viene? el neoliberalismo ¿no es cierto? que estamos viviendo hoy día que vuelve a ser hijo fundamental de la economía neoclásica entonces hemos llegado a una situación tan absurda que tú estás en una universidad estudiando una disciplina del siglo XIX ¿no? del siglo XXI hoy en día no tenemos física del siglo XIX no tenemos biología del siglo XIX no tenemos astrofísica del siglo XIX no tenemos antropología del siglo XIX lo único que tenemos del siglo XIX es la economía entonces se supone que tú tienes que resolver problemas del siglo XXI con teorías del siglo XIX y que además son indiscutibles y son dogmáticas cuando yo estudié economía a fines de los 50 comienzo de los 60 no, a fines de los 50 claro en aquel entonces todavía había dos ramos que eran fundamentales en el currículum pero realmente fundamentales que eran historia económica y historia del pensamiento económico eso ya no están en ningún currículum ya no hay historia económica ni historia del pensamiento económico ¿para qué quieres saber lo que pasa? si ya está el modelo definitivo para la eternidad o sea ese nivel de arrogancia además ¿para quién quiere saber lo que hacían los idiotas de antes? no, ¿para qué? si ya ahora está todo resuelto entonces evidentemente eso termina generando una incoherencia profunda y lo que se está haciendo se están formando profesionales de una manera tal de que nunca van a entender el mundo real porque el mundo real para ellos es el modelo matemático y si ese modelo matemático no funciona no es porque el modelo está malo sino que porque la realidad se trampa y la función de la realidad es adaptarse al modelo caramba bueno y si no esa realidad no sirve bueno chao punto ¿se puede hacer preguntas o no se puede decidir? no, todavía no pues espérate espérate aguántate anótala ahí para que no se te olvide al final sí, después todo lo que quieras bueno entonces de esa manera llegamos a la situación en que estamos hoy ahora frente a esto desde luego uno dice bueno ¿qué podemos hacer? ¿no? ya la gente en general cada vez aunque no entienda economía sabe que bueno que esto no funciona tú ya no necesitas entender el modelo matemático para darte cuenta bueno esto no está funcionando porque a mí me está yendo pésimo ¿entiendes tú? y la experiencia de ustedes en Europa es clara en ese sentido bueno ¿y qué se puede hacer? bueno obviamente lo que hay que hacer en primer lugar es enseñar una economía distinta que sea coherente con el mundo en que vivimos y que haga posible que ese economista entienda el mundo real la segunda parte del libro nosotros nos extendemos en ese aspecto y proponemos cómo debería ser una nueva economía y que en pocas palabras la puedo definir una nueva economía como nosotros la proponemos debiera sustentarse en cinco postulados fundamentales y un principio valórico y renunciable el postulado número uno es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía dos el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos tres el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento cuatro ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas y cinco la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera en consecuencia el crecimiento permanente es imposible y el principio valórico y renunciable sobre el cual debiera construirse una nueva economía es que bajo ninguna circunstancia un interés económico puede estar por sobre la reverencia por la vida recorran los seis puntos y uno por uno uno por uno lo que tenemos hoy es exactamente lo contrario exactamente lo contrario todos estamos al servicio de la economía y no la economía al servicio nuestro había una vez un país que se llamaba Estados Unidos al cual evidentemente le dedicamos un capítulo que se llama Estados Unidos un país en vías de subdesarrollo que es una nueva categoría países que se están subdesarrollando este había un país que se llamaba Estados Unidos que era la potencia industrial más grande del mundo vayan ahora no hay ninguna industria de Estados Unidos ni siquiera una escobilla de dientes se fabrica en Estados Unidos se fabrica en China en Indonesia qué sé yo ¿por qué? porque claro se descubrió esa cosa del outsourcing ¿no es cierto? yo mando mi empresa ahora para allá y ahí pago la vigésima parte de lo que estoy pagando aquí de sueldo y fantástico y nosotros estudiamos concretamente el caso de los zapatos Nike Nike fueron a Indonesia y ahí a través de subcontratistas en subterráneos horribles unas niñitas entre 12 y 14 años son las que hacen los zapatos se le paga 10 centavos de dólar la hora costo final del zapato 8 dólares 50 y se sigue vendiendo a 140 ¿qué significa esto? que es buen negocio la pobreza que es buen negocio la pobreza que podemos ganar plata gracias a los pobres y en ese contexto tienen ustedes los organismos internacionales con grandes programas para la superación de la pobreza el banco mundial el fondo monetario y ahí les contaba ayer en Barcelona un anejo también hace unos 7 años atrás cuando todavía era presidente del banco mundial James Wolfenson me invitó a que fuera al banco mundial con otros 6 economistas entre ellos estaba Marte Asen que después recibió el mal llamado premio nobel de economía para que opináramos sobre el nuevo proyecto que estaba desarrollando el banco mundial para la superación de la pobreza bueno llegamos ya estuvimos dos días reunidos entre los 7 y llegamos a un cierto consenso pero aparte del consenso cada uno tenía algunos aspectos que no encajaban en el consenso al tercer día nos juntamos con Wolfenson bueno le explicábamos este es el consenso al que hemos llegado respecto al programa en fin esto es lo que nos parece y después cada uno dijo el aspecto suyo individual que no estaba dentro del consenso y cuando me tocó a mí yo le dije mire doctor Wolfenson a mí me parece que lo primero que hay que reconocer si se quiere hacer un plan mundial de superación de la pobreza es que si se supera la pobreza este modelo se colapsa este modelo necesita la pobreza además de decir que nunca más me invitaron al banco mundial esa fue la última vez que fui y es así ¿qué vas a hacer ahora con la nique y todo si ya no hay más pobres? se te colapsa el modelo pero todo está armado de tal manera y ha sido tan genial el aporte más genial de los economistas es cómo han podido disfrazar su mediocridad y su absurdez y seguir apareciendo importantes y eso ha sido absolutamente genial y eso ya culmina al máximo cuando logran inventar un supuesto premio Nobel la física la biología y la economía otra vez Newton y yo estamos iguales claro ahora otra vez truco de publicidad porque resulta que el premio Nobel de Economía no existe lo que existe es un premio del Banco Real de Suecia premio de Economía del Banco Real de Suecia en memoria de Alfred Nobel podrían haberle puesto en memoria de Adam Smith porque por último Alfred Nobel no tenía nada que ver en el baile pero claro yo le pongo el nombre Nobel y queda igual que los otros y entonces además claro presiona el banco para que ese premio lo entregue en el mismo día que entregan los demás resultado premio Nobel de Economía no existe pero la imagen en el público es que si existe lo cual una vez más refuerza la solidez de la ciencia económica ciencia que no existe piensen ustedes si la economía fuese una ciencia y en consecuencia los economistas fuesen científicos obviamente un científico se comporta como científico y como se comporta un científico cuando una tesis determinada que no está en el trabajo se demuestra que no funciona que es lo que hace el científico como loco inmediatamente vuelven a investigar para descubrir cuál es la otra esta no sirve se bota a la basura se acabó bueno eso es exactamente lo que el economista no hace la cosa revienta una y otra vez y se insiste en lo mismo o sea es el comportamiento más perfectamente anticientífico que puede haber ahora quedó demostrado desde el 2008 no es cierto de que este modelo es un desastre y que es lo que han hecho insistir en el modelo con más fuerza todavía y los resultados bueno ustedes los han vivido y los siguen viviendo y los seguirán viviendo porque esto esto no ha terminado va a venir otra mucho más grande todavía y esto que ocurrió en octubre del 2008 una semana antes ningún economista no se dio cuenta que venía pero el tipo que vendía la verdura en la esquina tenía perfectamente claro que se venía la cosa y la dueña de casa tenía perfectamente claro mira aquí se viene un despelote pero el economista no incluso 15 días antes el presidente de la FED en Estados Unidos dice que la economía estaba sensacional que no había ningún problema bueno 15 días antes pero el economista sigue siendo el tipo y a eso se agrega esa arrogancia impresionante y al respecto quiero leerles a ustedes un parrafito que tengo aquí que resume todo lo que estoy diciendo cuando Icaria decidió hacer la traducción del libro que por cierto es una traducción extraordinaria yo ya lo felicité públicamente en Barcelona y lo vuelvo a hacer porque esta es una de las editoriales en ese sentido más serias y más profesionales que encontró en mi vida me pidió Ana que escribiera una paginita para la edición española cosa que hice y en el momento que estaba escribiéndola ocurre esto que lo escribí aquí a la incapacidad de comprender el mundo real hay que agregar la notable arrogancia de los economistas convencionales en el momento de escribir estos comentarios me encuentro con un artículo que analiza un libro recientemente editado por el profesor español Ignacio Palacios Huerta esto tenía el diario ahí encima de mi escritorio y me encuentro justo cuando estaba escribiendo esto el articulista manifiesta que es cierto que esta profesión la economía no previó la crisis financiera pero aún así el editor escribe en la introducción que cito los economistas saben más sobre las leyes de las interacciones humanas y han reflexionado más profundamente sobre ellas y con mejores métodos que cualquier otro ser humano fin de cita el señor Ignacio Palacios Huerta profesor español espero que no sea profesor tuyo entonces eso agrego yo es bueno saber que la filosofía el derecho la psicología la sociología la antropología la medicina y tantas otras están de más para qué recurrir a ellas si basta con preguntarle a un economista no conozco ninguna otra ciencia en que quienes forman parte de ella hayan jamás en la historia llegado a esos niveles de arrogancia piensen ustedes en la historia de la física no había nada más sólido que esa física newtoniana sin embargo llega un momento a comienzos del siglo XX donde un señor Max Planck el más grande físico alemán de los más grandes del mundo de repente se da cuenta fíjate que aquí hay algo que no es así y los físicos son capaces de sobrevivir al derrumbe de todo el edificio de la física clásica y aceptan que el edificio se derrumbe con pena todo lo que ustedes quieran pero dicen bueno no bajo este edificio hay otra cosa que tenemos que descubrir claro y llega la física cuántica y esa maravillosa física hace 90 años que nos está diciendo que el mundo no es como nosotros creemos que es y lo notable que ese mensaje que ya tiene 90 años todavía no le ha llegado a la economía o en el correo puta que va lento no porque que es lo que revela ese nuevo mensaje que dice que el mundo no es como creemos que es la materia no está hecha de materia las cosas cristalizan como resultado de la observación como resultado de la conciencia humana si yo observo un fenómeno subatómico ese fenómeno ocurre solamente porque lo estoy observando si no lo estoy observando no ocurre o sea yo soy creador de la realidad vale decir que el observador y lo observado son un solo ente absolutamente inseparable o sea ese mundo cartesiano de las partes y todo se acabó o sea el mundo no es mecánico como se pensó y como lo decía la física newtoniana el mundo es orgánico en un mundo mecánico ustedes tienen sistemas con partes y los pueden deshacer como decía Descartes sacó todas las partes lo ve después lo armo de nuevo y ahí ya entendí la cosa en el mundo orgánico los sistemas no tienen partes sino que tienen participantes en que todos son igualmente importantes y son absolutamente inseparables nosotros ya no podemos hablar de naturaleza sin hablar de nosotros mismos porque somos eso y ella es nosotros y esto se relaciona muy bellamente con las antiguas sabidurías que siempre uno vuelve a encontrar en las culturas tradicionales la cultura Zulu y Xota de Sudáfrica el precioso concepto del Ubuntu Ubuntu quiere decir yo soy porque tú eres nosotros somos porque ellos son que significa de que todo está relacionado y que nada puede ser si no es por el conjunto y que dice la economía convencional somos puros individuos cada uno maximiza su utilidad ¿no? y eso es y no hay más y va tan lejos y lo encontrarán en un libro de texto de introducción a la economía que en ese mundo de la economía neoclásica la solidaridad es un acto irracional es un acto irracional lo racional es maximizar tu utilidad la solidaridad es irracional bueno y en un mundo orgánico todo es cooperación cada participante coopera con el otro participante ¿no es verdad? todo está unido con todo y eso ya experimentalmente lo ha demostrado la física cuántica y ese mensaje bueno frente a eso la economía se mantiene absolutamente esterilizada e incólume el mensaje no ha llegado bueno ya dije los principios para una nueva economía y ahora ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer lo tienes que hacer tú y tú no podemos esperar ni pretender un cambio si no cambia la universidad a mi juicio en esta circunstancia la institución de mayor responsabilidad en el mundo en este momento es la universidad y en la medida que la universidad no sea capaz de cambiar y reestructurar la enseñanza de la economía ¿no? no hay esperanza y la única manera de lograr eso es a través de la presión de usted esto ya empezó ¿no es cierto? con la economía postautística empezaron los muchachos en Francia se extendió a Cambridge etcétera incluso llegó a Harvard ¿no? donde ocurrió una cosa a mi juicio notable en la supuestamente mejor universidad del mundo para que ustedes vean la mediocridad que puede haber en una supuesta mejor universidad del mundo donde la introducción a la economía le enseña al señor Mankiff seguramente es el mismo libro de texto que tienen ustedes que es el libro de texto más tóxico que yo he visto en mi vida ¿no es cierto? fíjense ustedes los que no lo conocen es un libro que comienza en el primer capítulo una persona racional piensa en el margen y estos son los 10 principios ¡pum! y ese ladrillo se lo tiran encima al muchacho ¿no? en ninguna parte dice de dónde salieron esos 10 principios no es cierto producto de qué investigación no es cierto de qué evidencia empírica no, no, no nada el ser racional es este y le tiran el ladrillo a un chico de 19 años y eso es una verdad absoluta entonces claro un chico no quiere parecer irracional entonces ya comienza a ser domesticado atrás la clase número 1 de Economics 101 ya le tiraron el ladrillazo y enseguida vienen todos los cuentos de hadas ¿no es cierto? de la mano invisible bueno y todas esas macanas ¿me entiendes tú? propias de economistas que además nunca leyeron a Adam Smith este y entonces todo es dogmático no se puede discutir bueno eso hay que acabarlo ¿y qué es lo que ocurrió en Harvard? hicieron cuenta los muchachos no queremos más la clase de Mankey queremos una clase paralela los que quieran tener otro con otro profesor que sea crítico y donde haya debate y podamos ver otras ideas y podamos discutir en fin qué sé yo entonces pidieron que hicieran una cátedra paralela bueno les propusieron al profesor no les gustó bueno finalmente se la dieron al profesor Steven Marglin muy amigo mío gran economista y crítico el profesor de Harvard desde luego y él montó la cátedra paralela que es una cátedra de análisis económico crítico ¿qué creen ustedes que pasa en Harvard? los estudiantes que toman el curso de Mankey tienen crédito los que toman el de Marglin no tienen crédito o sea lo toman por puro gusto y así todo tiene una buena cantidad de estudiantes y eso en una universidad como Harvard entonces eso solo se puede superar con la presión de los propios estudiantes no queremos más esto queremos que nos enseñen una economía que tenga que ver con el mundo real y terminemos con todas estas faramallas y todos estos trucos y todas estas tonterías y los hedonómetros y todas esas vainas y entendamos que las personas son personas que funcionan con sentimientos con pasiones con dolores con amores etcétera etcétera es decir y con esto voy a terminar es para construir un mundo distinto al que hemos alcanzado si ustedes me dijeran que yo diga en una frase la característica fundamental del mundo de la evolución del punto de evolución a que hemos llegado yo diría que hemos llegado a un punto en que sabemos mucho sabemos muchísimo pero comprendemos muy poco y saber y comprender son dos cosas muy distintas tú puedes haber estudiado todo lo que se puede estudiar desde una visión teológica antropológica sociológica biológica y hasta bioquímica todo lo que tú quieras sobre un fenómeno humano que se llama amor como lo hizo Erich Fromm el resultado va a ser que tú vas a saber todo lo que se puede saber sobre el amor ¿sí? pero nunca vas a comprender el amor a menos que te enamores ¿te das cuenta? ¿qué significa entonces? que yo solo puedo comprender aquello de lo cual me hago parte aquello de lo que soy parte si no soy parte de puedo tener información pero no voy a comprender mientras sigamos yo estoy aquí por allá afuera está la naturaleza dice no señor yo soy la naturaleza y la naturaleza es yo ¿cierto? allá están los pobres no señor todos somos pobres todos somos buenos todos somos malos somos una cosa estamos totalmente integrados y en la medida que no logremos esa integración no vamos a comprender y a mi juicio lo que hoy día necesita el mundo frente a todo este desastre no es saber más sino que empezar a comprender comprender el dolor de esa persona que se pegó el tiro no me sirve la estadística mire fueron tantos no yo quiero sentirlo ¿qué pasó? entonces en el momento que seamos capaces de comprender bueno ahí cambia el mundo y ustedes están siendo educados de manera sistemática para que no comprendan sino que solamente acumulen conocimientos y sobre además todavía conocimientos ilusorios bueno ya con esto despotique bastante gracias 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 por ver el video.